Hola amigos, bienvenidos a Daniel Opo y vamos a estar ganando sus seguintes cuando comencemos este video. Hola amiguitos de Youtube, ahora vamos a agarrar los materiales para hacer la cajita. Estos son los ojos y estos son los ojos y estos son las cajitas. Lo vamos a convertir en puerto. Y vamos a hacer Freddy. Hola amiguitos, ahora vamos a hacer una cajita con estos materiales. Necesitamos tijeras y este look que también va a estar este. Y aquí está el dibujo de la cajita. Vamos a hacer la cajita y eso. Ahora y cuando la bolsa ya está abierta, ahora ya vamos a sacar la cabeza y las manos y la panza. Y los pies también se me olvidó. Y ahora vamos a sacar esto, todo esto que se saca. Y aquí está el dibujo de la cajita. Aquí está el dibujo. Es que es un dibujo de la cajita. Hola, si quieren ver a otro canal de este Ven a Youtube Y nos checan ¿Qué digo? Y este es el proyecto de la casita que batallamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!